Te has marchado pero no te has ido, pues tu alma sigue aquí Y es que creo que Dios también se enamoró de ti Te he arrancado de mis brazos sin dejarme apenas reaccionar Cuanto más te echo de menos, más te quiero, más te extraño Abrázame y dime que me quieres, solo abrázame Demuéstrame que sientes abrazándome Suenen los latidos de este amor que es tuyo y mío Abrázame y dime que me quieres, solo abrázame Demuéstrame que sientes abrazándome Que suenen los latidos de este amor que es tuyo y mío Y ha pasado todo tan deprisa que apenas lloro por ti Y aún espero que tú pronto llames a la puerta Y mi corazón muy poco a poco más fuerte Porque poco a poco se va dando cuenta de tu ausencia Abrázame y dime que me quieres, solo abrázame Abrázame y demuéstrame que sientes abrazándome Abrázame y dime que me quieres, solo abrázame 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 Abrázame en el fondo Demuéstrame que sientes abrazándome Que suenen los latidos de este amor que es tuyo y mío Abrázame y dime que me quieres solo Abrázame, demuéstrame que sientes abrazándome Que suenen los latidos de este amor que es tuyo y mío Abrázame, demuéstrame que sientes abrazándome Gracias.